¿Qué tal amigos de Keno Trotamundos? En el Estadio Metropolitano, ciudad de Itagüí, aquí se realizó la última práctica del conjunto de Héctor Tapia, que ya tiene a los 11 escogidos para enfrentar al Atlético Nacional de Jorge Almirone. Descansaron por la mañana, tuvieron su almuerzo. Luego de la conferencia de prensa de Héctor Tapia, están acompañados los dirigentes, tanto Ruiz Tagle como Mosa, se encuentran junto al grupo, algunos hinchas que viajaron y tuvieron la posibilidad de pagar los 1.700 dólares que costaba el Charter para volar con el equipo y además tener entradas, hotel y todo acá en Medellín, Antioquia. Vamos a revisar las imágenes además, o mientras las revisamos, de lo que fue ese entrenamiento. Les cuento que la más probable formación será con Orión en Portería, Fierro, Saldivia, Insaurralde y Opaso. Carmona, junto a él estará trabajando Claudio Baeza, Nico Maturana, Jaime Pajarito Valdés, Jorge Valdivia al 100% y Esteban Efraín Paredes. Lo decía anoche el propio goleador. La hazaña es clasificar a octavo de final de Copa Libertadores. Vamos a escuchar algunas de Héctor Tapia a este mediodía. Sí, es una final. Lo ideal habría sido haber llegado a esta instancia de grupo en Copa Libertadores con una comodidad mejor, pero nos encontramos en este camino y no va a ser la primera final. Ya hemos jugado, por lo menos en el periodo que a mí me tocó dirigir este equipo, dos finales más. Una fue con Delfín en Ecuador y la otra fue con Bolívar en nuestra casa. Así que la vamos a mirar como tal y vamos a tratar de, como he dicho y me he sido reiterativo hoy día aquí en esta conferencia, en que nuestras condiciones imponerlas mañana en el estadio y tratar de, en base a nuestro fútbol, jugar mejor que atlético y que por ahí pase nuestro triunfo. Y la hora me preguntaste fue... Las dudas tácticas. Ah, dudas tácticas. No tenemos ninguna duda táctica. Solamente pasa por el estado de alta de algunos jugadores que lamentablemente no lo hemos tenido durante la semana para trabajar de forma totalmente normal, pero que esa dosificación era normal para que llegaran a esta instancia en las mejores condiciones. Así que una vez que hoy día podamos entrenar, que como te digo hoy día teniendo el parte médico en la mañana estaban todos en un 100%, tendríamos que aclarar la forma o el equipo que va a jugar, pero dudas tácticas no tenemos ninguna. En la concesionaria, en blanco y negro, nadie quiere hablar de fracaso, menos en la actual y electo presidente Gabriel Ruiz Tagle. A mí no me gusta hablar de fracaso. Es una meta no cumplida. No quisiera ponerme en ese caso. Podemos analizarlo después con los resultados. Pero en todo caso, Colo Colo estaba hace muy poco en una muy mala condición en esta Copa y hoy día estamos al borde de la clasificación. Quizás hasta con un empate en algún momento podemos también estar clasificados. Por lo tanto, hemos mejorado mucho nuestra participación en la Copa y no veo por qué eso tenga que ser de una manera diferente en este partido. ¡Gracias!